Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El profesor Castón Bugallo, quien se desempeña como entrenador de los equipos de handball de la Escuela Municipal de Deportes, junto al profesor Julio Togni, nos comenta acerca de las actividades de los equipos de handball para este fin de semana y de la participación de los alumnos en el equipo de la Liga Azabal. Sí, este fin de semana es un fin de semana de mucho handball, ya que el día sábado se realiza el cuarto entrenamiento de selecciones, de preselección de Azabal, donde hay cinco jugadores de Maipú en categoría menores que están participando y Julio y yo estamos de técnico junto a un profesor de Tandil, somos los tres técnicos que lo conformamos. Justo el fin de semana anterior se cortó la lista, eran cerca de 46 jugadores y quedaron 20. La verdad muy contentos porque quedaron cinco jugadores de Maipú, que es una gran cosa. También hay chicas en categoría menores y cadetas entrenando y también hay varones en cadetes y juveniles. La verdad que muy contentos porque en todas las ramas hay participación de jugadores de Maipú y en todas las categorías y también el fin de semana anterior arrancó el Junior y hay jugadores también convocados en Maipú, entonces la verdad muy contentos. Y el día domingo arranca la segunda ronda, la primera fecha, segunda ronda de Azabal, donde jugamos contra Pompeya y contra Urquiza, contra Pompeya en todo lo que es varones, menor, cadetes, juveniles y junior y contra Urquiza en menor y cadetes damas. La verdad que la primera parte del año muy contentos por los resultados que se van logrando. Ahora viene la segunda parte más interesante porque están todas las clasificaciones, clasificación, están los torneos bonaerenses, está la clasificación a los nacionales, ya que ahora se van a ver los equipos que ya entran a playoff. La verdad que por ahora se viene muy bien, pero viene la segunda parte que es la más interesante de todas. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. La Presidente del Consejo Escolar de Maipú, María Alza, nos comenta acerca de las diversas acciones que se están llevando a cabo en el distrito y de los trabajos proyectados en diversos establecimientos escolares. Nos encontramos hoy en el Consejo Escolar de Maipú. Quienes habla, María Alza, la Presidente del Consejo Escolar, para comentar las actividades que se están desarrollando y las que se van a desarrollar en esta segunda etapa del ciclo escolar. En lo que respecta al servicio alimentario escolar, estamos muy contentos porque el gobierno de la provincia ha podido ir saldando la deuda de 5 o 6 meses que se traía de la anterior gestión. Además, también se ha duplicado el valor de los cupos, tanto para lo que es el DMC, que es lo que tiene que ver con la copa de leche, y se han duplicado los montos con lo que tiene que ver con el almuerzo. Esto es muy importante porque nos permite dar un menú variado en todos los comedores y de mejor calidad. Eso es lo que respecta en cuanto al SAE. También hemos recibido la partida que tiene que ver con equipamiento. Hacía más de dos años que no se recibía en el Consejo Escolar el dinero para equipamiento, que es lo que posibilita cambiar termotanques, también hornos que están rotos o que están funcionando de manera deficiente en los distintos comedores. También esta partida de equipamiento nos posibilita comprar la vajilla, que se va deteriorando con el uso. Así que muy contentos. Esto es dinero que proviene directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a obras, estamos trabajando en forma conjunta con el municipio. Así que también aprovechar la oportunidad para agradecer al Intendente Municipal, Matías Rapalini, que nos hace un acompañamiento. Nosotros tenemos un fondo que es el Fondo Compensador de Mantenimiento. Y también por obras de mayor envergadura, se solicitan a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Bueno, con ese fondo provincial de mantenimiento, a veces no se alcanzan a realizar todas las obras, por lo que el municipio nos está ayudando en la realización de estas obras. Hoy por hoy se está trabajando en lo que es el Cerco Perimetral de Acceso en el Jardín 903, por todos conocidos en la comunidad, como el Jardín de la Escuela Normal. Allí no solo se está realizando el reemplazo del cerramiento, sino que, como toda obra, cuando se inicia, a veces se encuentran con algunos inconvenientes. Y bueno, hubo que hacer el traspaso del cableado, de que alimenta la electricidad del jardín, de la escuela hacia el jardín. Esto también lo va a llevar a cabo el municipio. Y también va a realizar el entubado de caños de desagües pluviales que dan hacia Calle Independencia. Van a entubar cuatro desagües pluviales que van a salir directamente a Calle Independencia. Así que, bueno, nuevamente agradecer al municipio por esta colaboración. También estamos llevando a cabo, en forma conjunta con el municipio, la pintura de la escuela número 8, tarea que comienza en estos días. Hoy ya el encargado de las obras, el señor Matías Arrechea, se ha puesto en comunicación con la directora del establecimiento para iniciar esta obra, que si bien ya había tenido una etapa de reparación de revoques, estarían comenzando con la pintura. Y bueno, también con el municipio hemos estado trabajando otras cuestiones menores, como por ahí la reparación de ventilación de calefactores en el comedor centralizado, algunas cuestiones de carpintería también. Así que, bueno, muy agradecidos porque esto nos ayuda a mantener los edificios en las mejores condiciones. Se llevará a cabo en nuestra ciudad una campaña de promoción de consumo de miel. Jorge Cereceda, subsecretario de la producción y Omar Echelet, vicepresidente de la Asociación de Apicultores Maipuenses, nos brindan detalles de la misma. La Secretaría de Apicultores Maipuense, apoya el movimiento que hay a nivel nacional y provincial sobre una campaña de aumento de consumo de la miel a nivel de toda la Argentina. Como Secretaría de Producción, uno tiene que tomar noción de la importancia económica que tiene este rubro. Cuenta aproximadamente, para tener una estadística a nivel económico, en el país se cuentan 20.000 apicultores, los cuales generan una actividad directa y indirecta de trabajo, de fuente de trabajo de 100.000 puestos anuales de trabajo. Hay una economía que exporta unos 170 millones de dólares por año a la exportación y el 92% se exporta, el restante es el consumo mínimo en la Argentina. Bueno, creo que es una buena idea esto de promover el consumo interno, ya que es uno de los pocos productos que quedan naturales y que presentan toda una cultura que se va perdiendo a través de las costumbres familiares. Antiguamente era muy común tener en la mesa una miel y panteca a la mañana y hoy en día no se incorpora en ningún tipo de rubros. Tengamos en cuenta que la miel también se utiliza no solamente para el consumo directo, sino para como edulcorante natural en muchos productos panificados. Se pueden hacer licores, hidromiel, cerveza. Se pueden realizar también otros tipos de actividades cosméticas, por ejemplo. Entonces genera todo un valor agregado y una actividad económica que es interesante fomentarla. Bueno, para eso todos los apicultores y la secretaría y aquel que se quiera sumar, se va a tomar la semana del 8 hasta el 14 como la semana de promoción del aumento del consumo de miel. El lema es sumarle miel a tu vida. Entre esas campañas van a los apicultores y gente que se acercó a su secretaría, va a dar charlas a nivel de jardines, escuelas primarias y va a tener también un puesto el sábado 13 en la plaza municipal central donde los apicultores van a poder explicar de qué consiste este mundo, en cómo es la producción, en qué tipos de comidas se pueden hacer y degustar ahí va a haber panificados y distintos tipos de valor agregado de la miel. Va a haber miel pura traída por los propios apicultores para que sea directa al consumidor. Así que bueno, el que le interese el mundo y quiera pasar un momento agradable, están invitados. Realmente es algo que viene producido desde la provincia, la provincia de los municipios, los municipios, o en el caso de Maipú, con la Asociación de Apicultores Maipuenses, nos queremos que sumar a todos a esta campaña de concientización sobre el consumo de miel en el partido de Maipú. Tenemos la convicción de que es un producto de altísima calidad, es uno de los pocos productos alimenticios, por lo cual está ajeno a todo tipo de productos externos. ¿No es cierto? Ahí no hay químicos, es totalmente natural, por eso es increíble que en nuestro país no se consuma miel. Es un alimento que realmente tiene todo tipo de proteínas y, bueno, tenemos que sí o sí empezar a consumir miel, tenemos que hacer un desarrollo informativo sobre el tema, por eso vamos a ir escuela por escuela, vamos a estar en la plaza concientizando a la gente, haciendo degustación del producto que tenemos en Maipú, y sumate a esta propuesta, hace que Maipú sea uno de los lugares donde más se consuma miel. Del 8 al 14 de agosto, los esperamos a todos para concientizar sobre este producto, que realmente es una lástima, que se vaya de nuestro país, que se desporte, y nosotros no lo consumamos. O sea, tenemos que tener conciencia de que es un producto que es realmente bueno, bueno, bueno. Es el único endulzante natural fabricado por las abejas y, a su vez, las abejas polinizan, lo cual, en una campaña que hemos visto que se ha lanzado a nivel nacional, de poder que todo sea natural. Más natural que la abeja, la polinización de la abeja es imposible y da un producto tan sano como la miel. Los esperamos a todos y que la miel sea el endulzante de Maipú. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.